Nos encontramos en el muelle sur del puerto de Huelva, donde hoy hemos recibido una visita importante, importante para el puerto de Huelva, para Huelva y para Andalucía. Hemos recibido una delegación comercial de la Embajada de China en España, acompañando también al director general de Costco en España, una de las principales navieras del mundo, para conocer el presente y el futuro del puerto de Huelva, para analizar las posibilidades de inversión y de negocio con el puerto de Huelva. En una semana importante, en una semana en la que el puerto de Huelva se ha colocado en el ranking de los mejores puertos europeos, hemos entrado en el top 30 de los mejores puertos europeos, y por lo tanto la visita de hoy nos confirma y nos constata el interés de las principales navieras del mundo, en este caso de Costco, y el interés de países tan importantes como China, por conocer, como digo, las infraestructuras, las posibilidades de negocio y de inversión en el puerto de Huelva. Por lo tanto, yo creo que estamos hoy satisfechos de esta visita, satisfechos de la exposición y de la presentación que se le ha hecho del puerto de Huelva a la delegación de China. Vamos a seguir trabajando codo a codo y mano a mano con la embajada de China y con las principales empresas de exportación e importación de China, y sobre todo mirando al exterior, mirando al exterior porque Huelva y el puerto de Huelva se encuentran en el centro de las exportaciones desde África y desde América. Yo creo que tenemos una oportunidad única, como digo, de abrir las puertas a una gran apuesta logística e industrial tanto desde África como desde América para Europa y para Asia.